El que no esté en el metaverso en cinco años, y se me hacen muchos, hace cuenta que no existe. ¿Qué tal Juan? Bienvenido de nueva cuenta a México. ¿Cómo te fue por allá en Estados Unidos? ¿Agarraste el Omicron? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No, fíjate que no me dio Omicron, ni me pasó nada. Curiosamente, de la fiesta de Navidad, en donde estuvimos, no sé, 20 o 30 personas, hubo 11 contagios, eso te lo platico más adelante en la siguiente sección, que también me invitaste, muchas gracias. Bueno, para que ustedes, vamos a hacer un breve comercial, Juan, antes de iniciar con tu sección de tecnología. El día de hoy estrenamos programa, es un programa que se llama La Gente Dice, un programa de opinión, un programa más cercano a los radioescuchas, más cercano a la ciudadanía, en donde estaremos tocando los temas que verdaderamente le duelen a Sinaloa y le interesan a Sinaloa, ¿no? Y va a estar con nosotros como comentarista, Juan de Ávila, todos los días, de lunes a viernes, de 8.20 de la mañana a 9 de la mañana, así que en unos momentos más, hoy estrenamos el programa, 8.20 y ahí estarás, Juan de Ávila. Muchas gracias por la confianza y por considerarme para tu proyecto, que sé que tenías tiempo queriéndolo realizar. Bueno, volviendo al tema. Bueno, iniciemos con la tecnología, ahora sí. Volviendo al tema de la tecnología, el CES 2022, que originalmente se iba a celebrar del 5 al 8 de enero, finalmente le quitaron un día y se celebró del 5 al 7, lo cual estuvo bien porque automáticamente pues me gané un día de vacaciones. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de este evento? Para quien no sabe qué es el CES 2022, es el Consumer Electronic Show, es el show de tecnología más importante del mundo y es donde todas las empresas que tienen que ver con tecnología presentan sus proyectos y los productos que van a lanzar en ciertas fechas. Para que te des una idea, hay más de 40 mil personas que asistimos a este lugar, en este año hubo menos de 30 mil, pero por lo regular son más de 40 mil. Son 1.800 medios de comunicación de todo el mundo y el 30% de estos medios de comunicación viajamos a Estados Unidos desde más de 119 países. Entonces es una mega expo, con 2.300 empresas de todo el mundo, grandototas, o sea, está desde, bueno, Google este año no fue, si la cumplió no fue, pero hay empresas del tamaño de Google, de Intel, de AMD, hasta empresas que van empezando con brazos robóticos. Entonces, metaverso, metaverso fue de lo que más me tocó ver, eh, stands, todo, el que no esté en el metaverso en 5 años, y se me hacen muchos, hace cuenta que no existe. Entonces, si tienen un negocio de lo que sea, o una marca personal, vayan pensando en diseñar sus avatares y en hacer todo lo necesario para el metaverso, porque eso viene como tsunami, fuerte, sí, 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 sí. Oye, Juan, te vi que estabas en un dron, en un carro volador, ¿no? Te vi que te subiste a un carro volador. Carro volador, este. Como los supersónicos, ¿no? Haz de cuenta que es un dron, porque tiene cuatro aspas en cada una de las esquinas, pero en realidad, pues, no lo puedes llamar dron, porque para ser dron tiene que ir sin personas, y este, pues, tiene la capacidad de transportar a una persona. Ese, 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 ese es un vehículo volador japonés. Luego, eh, BMW presentó un proyecto de un carro que hicieron con e-ink, o sea, tinta electrónica, que le pones un pulso, este, a, a, a la pantalla, y el carro cambia de color. O sea, y ese, ese está funcionando ahí, lo tenían ahí en vivo. Ahorita, no lo pueden todavía comercializar por dos temas. Uno, pues, no es contra agua, entonces, llueve y se descompone, que seguramente lo van a arreglar. Pero, lo que más los ha detenido a, a producir esto y a resolver el primer problema, que es que sea contra agua, es que las autoridades no les dan el permiso de comercializarlo. ¿Por qué? Pues, porque sería un serio problema de seguridad. O sea, ¿quién asaltó el banco? No, pues, un carro amarillo y en la esquina lo haces negro o verde. Sí. Entonces, bueno, por esa razón, por razones de seguridad, es que no, no se ha podido comercializar correctamente, más que tecnológicas, pero la tecnología ahí está, ahí la demostraron. El, 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 otra cosa que vi que, que me llamó mucho la atención es, eh, aparte del metaverso, te digo, todo, todo gira alrededor del metaverso. En el stand de Canon, que la última vez que estuve ahí fue hace dos años, porque, pues, la pandemia detuvo el, el, sí, es de 2020. Eh, Canon, que tenía un stand totalmente centrado en blogging, hicieron, inclusive en el, el, en el 2019 hicieron una colaboración con Rode, entonces te vendían cámaras Canon y ya traían incluidos los micrófonos Rode. Bueno, este año, todo el stand se trató de una impresora, una cámara de videoconferencias y un lente, un lente que se llama Dual Fish Eye, que te permite tomar fotografías y video a 180 grados. Y está dedicado 100% para creadores de contenido que se van a empezar a enfocar en el metaverso. Entonces, paso que dabas era realidad virtual, metaverso, realidad virtual, metaverso, y un poquito de criptomonedas. La verdad es que, pues, estuvo, estuvo muy, muy interesante, y el que se robó el show. ¿Quién fue? Fue un, pues, ahí medio se agüitaron los del stand porque le dije, ah, ok, es como un títere. Es un robot que hace alusión a la inteligencia artificial porque sí está muy padre, tiene unas facciones muy, muy interesantes. Entonces, es un títere a distancia. Sí. Una persona conectada a internet con ciertos guantes y cierto traje que tiene conexión a internet, repito. Entonces, el robot replica los movimientos de un ser humano. Esto es increíblemente útil para situaciones de riesgo en las que necesitas la anatomía del cuerpo humano sin exponer a un ser humano. Por ejemplo, pues, necesitas ir a desarmar una bomba, pues, necesitas las manos y todos los dedos, todo lo que tiene un ser humano. Si algo sale mal, pues, el robot se descompuso o explotó, pero a ti no te pasó nada. Oye, los bomberos también para ir a pagar fuego. Veros, temas de rescate, a lo mejor ir a ver algo de algún tubo en algún drenaje que es muy peligroso, que vaya alguien, no sé, en una presa o en los temas de trabajo a distancia. Está súper interesante porque puedes tener al personal, a los seres humanos en su casa, haciendo los movimientos. Por ejemplo, en mi oficina, imagínate que tengo dos robots, uno para Mayrani y otro para Valeria. Y entonces, está Mayrani y Valeria, cada una de sus casas, abriendo y cerrando una computadora, haciendo los ademanes de recibir o entregar un equipo. Pero a ti en la oficina, en realidad, te está atendiendo, pues, un robot. Qué interesante. Eso está muy padre. Pero de ahí a que sea inteligencia artificial, pues, falta mucho. O sea, el robot tiene micrófonos en los oídos, entonces, así es como te escucha, tiene una bocina en el pecho y tiene cámaras en los ojos. O sea, sí está súper, súper, súper bueno y muy útil, pero no es inteligencia artificial. Es un títere ultra mega avanzado que, en mis respetos, y ese fue el que, ahí sí había fila y tenías que hacer casi cita para poder pararte cinco minutos junto al robot. Hice un video en mi canal de YouTube, ahí está. Si alguien quiere ver, este, estos videos, nada más puede ir a YouTube o a Facebook o que me manden un WhatsApp y les mando el link. Te voy a dar mi WhatsApp, es el 6677967719. Todos los que, los que me hacen el favor de agregarme WhatsApp o de tenerme en Instagram, se pudieron aventar el show casi en vivo porque hice, creo que, 400 historias en esos, en esos días. Entonces, pues, así es la cosa. Ya llegó el, el metaverso ya está aquí. Y, les repito, a todas las empresas o marcas personales que, que estén, que tengan la intención de sobrevivir cinco años más, que empiecen a buscar quien les ayude con sus temas del metaverso. Porque eso llegó para quedarse. Órale, muy bien. Pues, está interesante lo que fuiste a ver. Y es lo que viene, ¿no? Y es lo que viene. Es lo que viene. Vehículos electrónicos, vehículos eléctricos, eh, ¿qué más? O sea, cargadores rápidos, baterías que duran más, el litio. Los países que tengan litio, esos son los que van a dominar el mundo dentro de poco. Por lo menos, o sea, el petróleo también lo veo así como que ya no lo vamos a utilizar tanto. Porque todas las marcas, todas las marcas automotrices están haciendo un esfuerzo en pasar al vehículo híbrido que en países en vías de desarrollo, por no decir tercermundistas como México. El híbrido es mejor que el eléctrico, porque aquí la calidad de la corriente eléctrica es espantosa. El servicio que da CFE con su gente es muy, muy bueno, pero la calidad de la corriente eléctrica es una basura. Entonces, este, el vehículo híbrido es mejor aquí en México que el eléctrico. Y todas las marcas están haciendo un esfuerzo por tener su vehículo híbrido, híbrido enchufable y posteriormente el eléctrico. Bueno. Entonces, Tesla no tarda en sacar a lo mejor en 3, 4 años un Tesla de 20 o 25 mil dólares y que se pongan a temblar todas las demás automotrices. Porque eso va a pasar. Ya está rentando taxis, ¿no? Ah, bueno, esa es otra y ese video no lo he subido. Si te quieres trasladar del salón oeste al salón norte del CES, el centro de convenciones de Las Vegas son hectáreas y hectáreas de expositores. Entonces, llegar de un lado a otro está medio cansado. Yo camino 6 kilómetros diarios y aún así en esos días me cansaba. Caminaba 12, 15 kilómetros diarios adentro del centro de exposiciones. Y en una de esas dije, ¿cómo le hago para llegar rápido de un lugar a otro? Porque necesitaba llegar rápido. Y entonces me dijeron, ah, pues por el Tesla Loop. ¿Y cuál es el Tesla Loop? Ah, bueno, pues en 2017 Elon Musk se le ocurrió hacer una serie de túneles debajo del centro de convenciones. Túneles por donde apenas cabe un Tesla, o sea, 5 centímetros por lado de cada uno de los retrovisores. Entonces, te paras, llega un Tesla, te subes y el Tesla te lleva. Anteriormente iba el Tesla solito. Pero las leyes del Estado de Nevada indican que un carro no puede ir solo, que tiene que ir alguien atrás del volante. Entonces va un mono atrás del volante por si acaso, pero el carro es totalmente autónomo. Y eso es, eso está súper, súper loco. Porque además es gratis. Sin contar, que eso ya se los diría al rato, que desde que llegas, ¿por qué me preguntabas que si por qué no traigo Omicron? Pues no, desde que llegas te piden tu vacuna. Si no tienes vacuna, te la ponen gratis. Y si ya traes tu vacuna y muestras su certificado, te regalan dos pruebas de COVID por si te equivocas en la primera. Al día siguiente te dicen, ¿quieres otra prueba? Ah, ya se va a su casa, llévese otra prueba. O sea, regalaron, pues no sé, saca la cuenta. Si fuimos 40 mil asistentes y te dieron dos pruebas, regalaron 80 mil pruebas de COVID. En tres días. Igual que en México, ¿no? Igualito. Lo que sí les dije, me llamó mucho la atención y hablé con el director del sector de convenciones de Las Vegas. Le dije, oye, ¿por qué no tienes tapetes? De estos tapetes con agua y... De eso vamos a hablar más adelante, Juan. Y me dijo, ¿cómo que tapetes? Le enseñé en la foto y me dijo, ¿para qué usan eso? Y bueno, así fue como terminé mis días en el Consumer Electronics Show. Bueno, pues muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y pues ahora sí que no te digo que nos vemos el próximo miércoles. Sí nos vemos, pero nos vemos ahorita en un ratito más. En un ratito más a las 8.20 de la mañana. La gente dice, un programa de opinión muy plural, ¿eh? Muy plural. No se lo pierda. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José. Vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Las Noticias. Gracias. 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 Gracias.